95, right? ¿Yo, Winnies? Otra rolita más para el barrio Para los que están expresando 2020 LGA Dice, uh, yo soy intocable Y le meto bien cabrón, estoy a fuego Bien prendido como el carbón, yo no juego De esto yo soy el patrón, bien pegado Y no necesito conexión Desde chavalor El hueco carga cuete y no le piensa la acción Siempre preparo, yo me adviento la ambición Caso federal me dieron conspiración Conspiración Desde chavalor El hueco carga cuete y no le piensa la acción Siempre preparo, yo me adviento la ambición Caso federal me dieron conspiración Y siempre ando bien pila porque me andan cazando Y si traigo el cuete lo traigo yo bien cargado Esto ya de veras, tú te andas alucinando Me tiraron ayer, pero otra vez se la pelaron Yo les tiré pa' atrás y al carro en corto le pisaron Aquí andamos en guerra, mijo, y no la andes sacando Por mí yo me la rifo, eso ya está comprobado Cada perro tiene su día Siempre me echan la policía Ya no la voy a jugar fría Si me adoro a la felonía Cada perro tiene su día Siempre me echan la policía Ya no la voy a jugar fría Si me adoro a la felonía Desde Chavalor El huelco carga cueta y no le piensa la acción Siempre preparo, yo me adviento la misión Caso federal me dieron conspiración Conspiración Desde Chavalor El huelco carga cueta y no le piensa la acción Siempre preparo, yo me adviento la misión Caso federal me dieron conspiración Es el Jorge Alexis WR en las producciones Un saludo para el Raco, para el Profit Pal Josecio, para Ray, para Ronquillo Y pal Quique Puro pinche Padilla Puro pinche Padilla I yo me adoro a la felonía Porque yo me adoro a la felonía Puro pinche Padilla Puro pinche Padilla Puro pinche Padilla Puro pinche Padilla